Estamos acá en calle Asunción, comuna de Maipú, un funcionario policial fue víctima de un asalto, lo frustró a disparos. Para entender el contexto, mira las familias que van saliendo de este almacén, voy a mostrar acá a Jorge. Mira, es un sector residencial, pero también es un lugar muy concurrido. Ahora Jorge nos va a mostrar para situar al otro lado, hay un colegio, Colegio Terra Austral del Sur, del Sol bien digo. Mira, un colegio que las personas, los papás están dejando los apoderados a los hijos, y es en este contexto en donde ocurre este asalto a este funcionario policial. Incluso se ha hecho presente acá el mayor de Carabineros, quien amablemente, el mayor Ríos, nos va a contar más antecedentes respecto a lo ocurrido acá en este sector. Sí, hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, a las 6 de la mañana se produce un hecho en el cual una persona es intimidada por un motorista y mandó a ocupantes de la motocicleta y lo intimidan con un arma. El producto de ese hecho es que esta persona, que es un subvisual mayor en retiro de Carabineros, hace uso de su arma particular, hiriendo a uno de los individuos. El producto de esta dinámica de este hecho es que el conductor de la motocicleta finalmente huye del lugar. Estamos mostrando para situar el lugar, un sector muy concurrido, sobre todo en este horario, los niños están llegando al colegio, también hay locales comerciales que están abriendo a esta hora. ¿Cuál es la dinámica? El funcionario de Carabineros pasaba por el sector, venía al colegio, iba hacia su lugar de trabajo. No, venía a su lugar de trabajo a alrededor de las 6 de la mañana, pero en esas circunstancias que efectivamente había muy poco tránsito acá en el lugar y ocurre el hecho acá, digamos, en esta sección. Lo que llama la atención acá mayor, tiene que ocupar su arma de fuego, en este caso funcionario policial, a ver el peligro de su vida. ¿Estos sujetos también lo habrían amenazado con un arma? Sí, inicialmente como indiqué, efectivamente hubo una intimidación con un arma, que se está haciendo la experiencia de determinar qué tipo de arma era, que quedó acá en el lugar, siquiera suceso, con el cual intimidó. Ya este fue el, aparentemente era el acompañante, el motorista, que es el que se baja finalmente con el arma y lo apunta. Los vecinos hablan de más de un disparo. Usted logró confirmar que se encontró un casquillo percutado, ¿no? Sí, que efectivamente esa parte de las películas se están haciendo en este minuto, porque existe esta otra arma que indique del individuo que intimidó, y se debe que termine si efectivamente hubo uso de esta arma, y termine finalmente si también se le ha dado un arma de fuego, con la cual, digamos, se preocupó el hecho. ¿Andrés? Andrés, una pregunta. Te quería... Escucho, Francesco. Queremos aclarar una cosa. El colegio terraustral que tenemos del Sol en pantalla, ¿sigue con clase? ¿Eso se mantiene con absoluta normalidad? ¿O hay un cambio con respecto a lo que ocurrió justamente ahí en la calle? Y segundo, ¿nos puedes mostrar con tu camarógrafo, más o menos, cómo fue, o sea, el auto llega, para entender, ya entendemos, hay un colegio al frente, hay un almacén al otro lado, mucha gente, pero ¿cómo se dan los hechos? Cuéntanos tú. Claro, es una buena pregunta. Primero la vamos a consultar acá al mayor. Está funcionando con normalidad. Esto, este establecimiento ocasional, porque igual fuera, esto no fue, hubo disparos acá, el principal ingreso a un costado. No, efectivamente hay un colegio acá, pero que es claro que a las 6 de la mañana no había tránsito acá. Por lo tanto, digamos, no hubo ese riesgo de desarrollo del hecho. Inicialmente a esa hora de la mañana había muy poco tránsito, se está realizando buenas cámaras del lugar, y por lo cual el riesgo en ese minuto no fue mayor. Claramente es un lugar que a esta hora de la mañana hay gran foco popular y peatones. Perfecto, mayor. Y claro, y para también entender la dinámica de esto, en este caso iba transitando Francesco, el funcionario carabinero, rumbo a su lugar de trabajo, ¿no es cierto? Es abordado por este motorista con un acompañante. Estos sujetos le muestran un arma de fuego para que entregue todas sus pertenencias al funcionario policial, y él, al ver peligro su vida, tiene que sacar su arma particularmente inscrita, no es cierto, mayor, y realiza un único disparo, hiriendo a uno de estos dos sujetos, mientras el segundo se logra dar a la fuga. Él le prestó auxilio de todo momento a la persona malherida, a la espera de que llegara personal de emergencia hasta este lugar, pero también para entender la dinámica, esto ocurre donde está esta patrulla, ¿no es cierto, mayor? Jorge, si puedes mostrar hacia tu derecha, este es el ingreso principal, calle Asunción, pero es por el otro lado, donde muestra esa patrulla, es ahí en esa patrulla, a esa altura de esta calle, es donde intentan asaltar a este funcionario policial, a un costado del local comercial, de muchos colegios, de muchas casas, y también al principal ingreso de este establecimiento nacional, que es bastante grande. Es en ese contexto, y yo creo que el carabinero también sopesó, es un lugar donde concurren muchas personas, apoderados con los niños, vienen a dejar a su hijo al colegio, muchas personas se acercan a este local comercial, a esta cafetería que están abriendo, y realiza un único disparo, al ver en peligro su vida, pero acá lo mencionan más de un disparo, pero lo que confirma el mayor es que se encontró uno de estos cartuchos que fue percutado. Aparentemente lo hace, para de alguna forma neutralizar a estos antisociales, de todas formas uno de ellos se logra dar a la fuga, mientras que el segundo queda mal herido, fuera de peligro, lo que estamos consultando acá al mayor, si ha podido ser identificado, esta persona no, mayor, uno de estos delincuentes que resultó herido, se encuentra fuera de peligro, ¿no es cierto?, ¿logró ser identificado? Bueno, eso es parte de lo que se ha hecho en todas las experiencias, ya que no aporta ningún tipo de documentación, por lo tanto se está corroborando finalmente si la identidad que entregó corresponde o no, digamos, a él. Perfecto. ¿Y lo otro, ¿normalizado el tránsito para las personas que normalmente circulan por esta calle, que es bastante importante acá, la Comuna Maipú? Sí, no, efectivamente, se normalizó el tránsito, ya que se recogió la evidencia del lugar, para las potencias de la experiencia, pero en los tres minutos está todo el tránsito de forma habitual y normal. Perfecto, mayor, muchas gracias por sus palabras. Lo cierto es que ahora Chantal Francesco está declarando en calidad de víctima y como testigo este funcionario policial porque vio un peligro de su vida y sacó esta arma de fuego. Si bien el contexto tal vez no es el mejor de todos, porque es un sector donde hay mucha confluencia de personas, tanto los apoderados como los niños también de locales comerciales donde las personas llegan a comprar, no pasó a mayores. Una persona lesionada, que sería uno de estos dos delincuentes, que su doctorio avala tras este intento de robo a este funcionario policial acá en la comuna de Madrid.